Motivados por la... bueno, porque este año ya quizás la pandemia nos permita tener más propuestas de forma presencial, que es un poco la esencia que tiene la Universidad Popular, es ese vínculo cercano con la comunidad. Y se ha inscripto mucha gente para los primeros cursos, talleres... Y largamos con tres cursos a principio de marzo la inscripción, y creo que fueron en... no sé, no llegaba a las dos semanas que ya se completaron los cupos. O sea que hay una expectativa bastante alta en cuanto a la propuesta. Totalmente. ¿Qué cursos se están dictando en este momento? Y en este momento se está dictando el de carpintería. Bien. En ese taller se arman juegos didácticos, ¿sí? Y después de esos juegos didácticos se donan alguna sala cuna o algún jardín de la zona. Bien. Pero la idea es, bueno, cuestiones básicas de carpintería. Después tenemos otro de Telar Mapuche, ¿sí? Que también se completó el cupo. Y el resto es de costura. Esos son los tres con los tres que largamos. ¿Y están cerradas las inscripciones y eso está copado? Esos tres sí. Bien. Y ahora pronto ya están las inscripciones para los cursos de abril, que son otros. Bien. Y bastantes. A ver, ¿cuáles tenemos? A ver si me ayuda la memoria, pero bueno, hay desde costura de nuevo, hay pastelería, hay cocina, hay fabricación y compostura de calzados. Hay... ¿Tenés un machete? Usalo. Lo uso, porque la verdad es que son como 15. Bueno, cerámica. Sí. Taller de ilustración, que eso es algo que nos llegó desde la UNC con una propuesta específica. Después tenemos taller de fotografía de producto, para quien tenga su pyme o su negocio y quiera de alguna manera difundir su producto. Bueno, hay un taller específicamente para negocios. Súper útil para quienes venden en las redes sociales. Totalmente. Súper. Está enfocado a eso. Bien, bien. Bueno, no sé si dije cocina, cerámica, tenemos algunos de impresión 3D, pastelería, bueno, y hay más. Y hay algunos que son virtuales también, ¿no? Digo, más allá de que la pandemia ahora nos permite, o la retirada de la pandemia, de alguna manera, nos va permitiendo mayor presencialidad, continuamos con una propuesta de virtualidad también. ¿Eso significa, digamos, que se puede cursar online? Sí, algunos cursos. No todos, algunos cursos están porque están pensados para hacer de forma virtual. No es que uno adapte el curso a la virtualidad, sino que se piensan desde la virtualidad. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a esta enseñanza? Digo, ¿a un taller o a un curso? En realidad es inscripción, pero ser mayor de 16 años y, bueno, no hay otros requisitos. No es que tengas que tener domicilio en Colonia Carolla. Es más, recibimos en la Universidad Popular, recibimos gente de Jesús María, de Sinzacate, de Tirolesa, del Norte, más al Norte, incluso de las Islas Chicas. ¿Documento de identidad? ¿Algún requisito de culminación de primaria o cursado de secundaria? No necesariamente. En algunos cursos específicos sí se necesitan ciertos saberes previos, pero en su gran mayoría no. Es decir, no se necesita el certificado D para arrancar. Justamente la idea es que ciertos oficios lo pueden hacer personas que a lo mejor no terminaron o no culminaron la educación obligatoria. O sea que puedo no haber terminado la secundaria y aún así acceder a un saber que me brinda la Universidad Popular de Colonia Carolla. A partir de los 16 años. Exactamente. En el caso de quienes tienen 16, 17 años que son menores de edad, ¿deben tener alguna rúbrica de adultos responsables? No, no, no. Nosotros generalmente tenemos sí un vínculo bastante cercano con el estudiante. Bien. La idea es conocer justamente su entorno, conocer la familia, pero en realidad la propuesta a partir de 16 años está habilitada. Incluso trabajamos bastante con las escuelas de la zona, también un poco como escuchando la demanda que tienen sus estudiantes. Digo, quien no está en la escuela, la idea es también generar una revinculación con la escuela, ¿sí? Es nuestra intención primaria. Bien. Pero eso no quita que pueda acceder a uno de los cursos. Y después, por otro lado, tenemos vínculos con la escuela para también escuchar la demanda que tienen de los estudiantes y poder brindar alguna capacitación vinculada a eso. Que es lo que te preguntaba fuera de aire, ¿no? Digo, ¿cuáles son los criterios que utilizan en la universidad para saber qué talleres o qué cursos dictar, no? Yo decía, bueno, por ahí telar mapuche, pero ¿tiene salida laboral eso? ¿Quién lo hace? Me parece extraño a mí desde lo particular. Entonces te traslado la pregunta. Es interesante ahí la inquietud. Cada curso, o sea, generalmente desde la universidad tenemos un diagnóstico, ¿sí? Que se hace constante durante el año, que nos permite arrancar el año siguiente ya con una propuesta en base a ese diagnóstico. Sabiendo lo que la gente quiere estudiar. Exactamente. O la necesidad que hay. Exactamente. Mirá. Esa demanda. Y que el fin de esos cursos no siempre es una salida laboral. Si bien uno de nuestros objetivos principales es brindar herramientas que te permitan una salida laboral futura, también hay otro tipo de interés que tiene que ver, bueno, yo quiero apropiarme de algún saber, de algún conocimiento que no lo tenía o que quisiera profundizar. Y que a lo mejor no es con el objetivo de salir a laboral, sino de poder, no sé, resolver cuestiones hasta domésticas, ¿no? O de a un familiar. Digo, poder arreglar desde una canilla, cuando hacemos el curso de plomería, para no tener que llamar a alguien especialista, sino que puedo arreglar cosas en mi casa. O la compostura de zapatos, por ejemplo. Tener que ir a un zapatero. Claro. Que a veces es difícil encontrar. Dificilísimo. No hay zapateros en la zona, hay muy poquitos en realidad, no es que no hay. Se ha perdido la tradición del oficio, esto es otra cosa que hablábamos recién fuera de pantalla. Por eso reivindico también el trabajo que hacen en la Universidad Popular por esto, de brindar oportunidades a jóvenes que por allí están cursando la secundaria o no han culminado sus estudios, sean jóvenes o no, que no hayan terminado la secundaria, y necesitan la herramienta del conocimiento. Que no se les fue legada por la familia, entonces, ¿dónde si no? Exacto. Y eso es pensar de manera popular. Bueno, de alguna manera, el sentido que tiene una institución como esta, la Universidad Popular, tiene que ver con esto que vos decís. Eso. Brindar un espacio de capacitación, capacitación en general, pero en oficios sobre todo, para personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de acceder a la universidad porque no han terminado la escuela secundaria, o porque aún terminando la escuela secundaria no tienen la posibilidad de viajar a otras instituciones, a Córdoba. O hacer una carrera de grado, aclaramos. Entonces, uno de alguna manera tiene que leer esa demanda y tratar de ofrecer algo. Entonces, y ese algo es muy variado, como te digo, desde carpintería, los oficios más tradicionales, carpintería, electricidad, plomería, o hasta estos nuevos por ahí de impresión 3D, o uno que vamos a alargar ahora que es una diplomatura en entornos virtuales para videojuegos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una buena pregunta que yo no sé si te voy a poder responder. Pero lo pidieron los chicos, seguro. Lo han pedido. Vos sabés que hay una economía y el conocimiento, es todo un rubro que hoy está como en boga y que de alguna manera hay que también responder a esa demanda. Entonces, mucha gente está vinculada al mundo de los videojuegos, que es un mundo totalmente extraño para mí, pero muy cercano a otros. Increíble la cantidad. Entonces, bueno, una diplomatura que te permite también pensar en eso como una posible economía, para moverse en la economía del conocimiento. Una fuente de trabajo. Digo, hoy nosotros vemos de manera permanente, vemos, hablamos y estamos girando en torno a los chicos y las chicas que juegan, ¿no? Los videojuegos así o porque, no sé, están con el teléfono o con, no sé cómo se le llama, un videojuego. Punto. No sé cómo se le llama, no sé cómo se le llama, no sé cómo se le llama, no sé cómo se le llama. Y están jugando y están compitiendo al mismo tiempo. ¿Y cómo se diseña eso? ¿Quién crea lo que se ve en la pantalla? Aunque uno no lo crea, eso se ha transformado incluso en un deporte y es remunerado. Y hoy por hoy la juventud nos demuestra, dentro de esto que dice Javier, que es la economía del conocimiento, que no es necesariamente el acero o manufacturar con las manos de manera artesanal, sino de una forma más virtual, que los chicos apuntan a eso. Exacto. Hay como, apunten eso y es importante intervenir también en eso. Porque uno a veces, eso, accede a juegos que uno no sabe quién los creó y con qué objetivos tiene esos juegos. Bueno, poder pensar en formar personas que puedan después justamente estar en esos lugares de creación, me parece que es importante. Los que crean los videojuegos. Exactamente. Bueno, tenemos varias experiencias acá. Lo quiero mencionar a Claudio Vicente, que en Colonia Carolla incluso es un referente en este sentido, que se ha transformado en un creador de contenidos y programador, diseñador para las grandes ligas, ¿no? Digamos, y me parece fundamental mencionarlo, sí. Exacto, son ejemplos de esos que hay que de alguna manera tomar como referencia y de alguna manera permitir que otros también puedan hacer ese camino. ¿Y cómo hacemos para inscribirnos particularmente en esa diplomatura? Yo lo que les pediría es entrar a la página de la Universidad Popular, tiene una página web que es www.upcc.gov.ar y allí van a encontrar todas las propuestas para poder inscribirse. Bien. Y digo, porque si no es mucha información quizás se sature, pero se hace a través de la página o llamando al teléfono. Directamente, 461-177, ahí se va a atender y van a responder todas las demandas. Tony está con los títulos, te voy a pedir de nuevo el número de teléfono entonces. Muy bien, 461-177. ¿Estamos bien, señor director? Fantástico, ahí lo ponemos en pantalla entonces. ¿Y esa diplomatura, cuándo empezaría? Esa diplomatura es dictada en forma conjunta con la Universidad Provincial de Córdoba. Bien. Y eso arranca en abril, o sea, el mes que viene. ¿Y cuándo terminan las inscripciones? Las inscripciones terminan a mediados de abril. El día, no recuerdo si es 15 o 14 de abril, termina la inscripción. Por ahí. Hay tiempo, hay tiempo. Perfecto. Bueno, y para todos los otros talleres lo mismo, podemos llamar cursos a este número de teléfono o ingresar a la página web. Exactamente. Quien no tenga la posibilidad de acercarse, primero siempre lo invitamos a que se acerque a la Universidad Popular, a la sede central que está frente al Club Agrario o al lado de la bodega La Caroyense. Calle 19 y Avenida. Exactamente. Como referencia, en esa cuadra. En esa cuadra, ahí llegarse sería lo mejor. En caso de que no se pueda, está el teléfono 461-177. Y si no, desde su casa o desde su trabajo pueden acceder a través de la página web. Bien. Que es www.upcc.gov.ar www.upcc.gov.ar